¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si nos metemos por el cuadro, hay una cosita con un copio y estaban haciendo alianza contra el hermano de... ¡Y mira, 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 mira! Gaspar, mira que hay una trampilla que te he hecho yo. ¿Qué es eso? Pues más sala. Y la mansión, que no es una mansión para cada canal, la mansión estará una junta de salas de Alex y la mía estará una junta de la zona. Por debajo tierra o algo. Si, hay una mesa de creación por cada casa, ¿sabes? Si os gusta mucho, la parte de arriba de Alex se la he hecho yo. Si, menos el balcón me lo he hecho yo. Y las hojas las he puesto... Y el balcón lo ha hecho él, pero... Eso si, la decoración de las hojas las he puesto yo. Y el árbol encima de tu casa, Gaspar. Por cierto, tienes un árbol que ha crecido encima de tu casa. Ya, 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 queda guay, queda guay. Vale eso. A ver, ¿y cómo subo a los plantes de arriba? A los árboles. Alex, ayúdame hacer escaleras. O no, ya hacemos escaleras. ¿Quieres hacerte otra planta? No, no, no. La planta de arriba se da a los cultivos, tranquilo. Ah, vale. Porque... Bueno, no, no, no. Para mi canal... Para mi canal serán los cultivos. De momento lo dejamos abajo abajo. ¿Quieres grabar, Alex? Sí. ¿Hacemos cultivos en tu casa? En mi casa, para mi casa... Vale. ¿Los podemos hacer? Hacemos cultivos en tu casa. Hacemos cultivos en tu casa. Por aquí, por aquí. Mira, mira, por aquí. Para los dos. Mira. Yo haré uno propio para que no... Para que dale... Para que... No, no, no. ¿Te acuerdas el sistema que hicimos en Cubitera 1? El sistema de cultivos. Sí, pero no me molaba mucho, eh. Pues... Lo repetimos, pero no así... Pero... No así como... De otra manera. De otra manera más óptima, ¿no? Bueno. ¿Os gusta la casa del pol, tío? Tranquilo. No... Tenéis que acercaros a... Ha explotado un creeper. Por cierto, esta casa ha explotado de fuera de cámaras. Me metí hace un momento... Y... Bueno. ¡Ah! Tío. ¿Qué ha pasado? No me vuelva... No me vuelva a asomar en la casa del pol. ¡Qué coña! ¡Cállate ya, tío! Y te juro que no he sido yo. Que yo no puedo atacar a los compañeros. ¿Cómo me muerto? Te ayudo. Baja, sí. Baja. Baja. No, 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 no. Te vas un poquito. Te hago un trozo a mitad Y... Y... Y luego haces... Luego haces tú lo demás, ¿vale? Mira, sí. Te lo hago por la mitad para que no te quites tanta vida. No te caiga. Vale, nada. Me lo queden mal y ya está. ¡Para, para, 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 para dedicar! Me recupero la vida y bajo. Bajo, bajo. No me vuelvas a subir a la casa No me vuelvas a subir No me vuelvas a subir ¿Has sobrevivido? ¿Puedes bajar ahora? No bro, mis cosas ¿Trae viviscosas también, eh? Que si no desaparecen ¿Te mueres por caída? No, casi, ahora sí Dos corazones Con la mano Como hombres Con la mano Como buenos españoles Con la mano ¡Olé! ¡Olé, Alex! ¡Olé, Alex! ¡Buena esa! ¡Olé, olé, olé! ¡Hola, mano! ¡Hola, mano! ¡Apróximo! ¿Has llegado? No sé si me muero ya Vale Bueno, tengo todo el inventario lleno Los demás Es tuyo Tírate, Alex Tírate, tírate Vale Seguro que me tire Pero no te da lo grande Sí, sí que hay agua Hay agua, tranquilo Esto ya es mío, ¿no? Mierda Una pregunta ¿Cómo salimos de aquí? No te voy a dejar Ponte en un borde Ponte en una esquinita En la otra En la otra Mira para el otro lado Engánchate para la otra esquina Lo has pegado que puedas Para la otra esquina Nos acabamos de sacar De una Porque si no No podríamos haber salido de ahí ¿Qué hacemos? Creo ahora Tres años Paso a huir Me hago un barraspawn De la hostia Me lo hago Como buenos hombres No subimos así Como buenos machos Subimos así Si necesitamos algo Para picar Tenemos una mina 4x4 Para ¿Tú crees que el pol Se matará? Por ahí Bueno, está comprobado ya ¿No? Cada vez Está más hondo Cada vez que bajamos Nos matamos Para no matarse Lol Alex, te doy tu escudo Tengo mi pala Me falta mi ángel Para que me quede Pero tú eso Tú ves subiendo Y ahora te doy tus cosas ¿Vale? O sea, te doy lo que yo tenga Tú y todo eso La mierda la voy a meter al cofre del pol La mierda Pero tú Tú estás abajo, ¿no? Y yo subí arriba ¿Qué no? Pues con materiales Que tenía Pues muchas cosas son mías ¿Por qué? Sí, sí Estoy guardando mierdas En el cofre ¿Vale? Y me TP a ti mejor Espera, que sois un normal Sí, TP Sois un normal El TP está Se puede utilizar ¿Vale? O sea, que Para los que separen Que el TP está permitido Sí Chavales Mis cosas Me llevo mi cofre Eh, por cierto ¿Has visto que te he dejado cosas aquí? Eh, este Te doy tu escudo No, venga No, no, no No, no No, no No, no Soy buena Pip Una espada que yo no tenía Porque yo la tengo Todo de piedra Y esa espada Estoy también Y Tárame esto Mi espada De piedra Vamos a hacer los cultivos Ya, ¿no? He echado un cofre doble Para mis cosas ¿Tienes la puerta De la casa del Pol? ¿Tienes la puerta De la casa del Pol? Sí Tienes la puerta Eh Ahora no va a tener Su propia casa Obviamente Eh Da una puerta Porque la necesito Para tapar La La De este No, no, tranquilo Que Que Ahora te doy una puerta Vale, vale Tengo 20 De 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 Bro ¿Sabes? No ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes el inicio del video Más absurdo Que hemos tenido? ¿Sabes? ¿Sabes? Iniciando y matándonos Gaspar, una cosa Tenemos que hacer los cultivos Para los dos Los azules No, quiero tener unos que pueda coger cualquier persona Me da igual si coge mi prima Si lo pilla un creeper También lo puede pillar Me da igual Que los pille todo el mundo Menos Menos destruirlos Eso sí Hay que ser respetable Porque ya que los he hecho Para todo el mundo Pues No Gaspar No Gaspar Se me ha confederado ¿Qué ha pasado? Te has matado No Te has quedado atrapado Antes que se la regale Para que pudiera jugar Conmigo Que me intenté crear una cuenta Con mi nombre Y todo Pasa que Como Microsoft Tiene los mejores Servidores del mundo Pues no me dejaba Claro Y yo le regalé la mía La que no usaba nunca Bueno, antes sí que la usaba Que la tengo en la mía Vale ¿Por dónde quieres salir Para hacer la casa por afuera? Chicos Si me veis así estornudando No es coronavirus Es constipado Y ya está O sea que Tiene coronavirus Ya está O sea que no me venga Ningún subnormal A decirme ¿Tienes coronavirus? Hijo de puta ¿Tienes coronavirus? ¿Tienes coronavirus? Soy retrasadito ¿Qué retrasadito? Y me pegan en casa Pero ¿Tienes coronavirus? Soy tontito Mi padre me pega con el cinturón Pero tienes coronavirus ¿Te imaginas? Quiero ver un comentario así Te lo juro Si lo... Quieres comida en mi casa Hay un cofre con comida ¿Quieres queso? No, queso no ¿Tú quieres queso? Dame queso Dame queso Dame queso Lo digo por tu meme ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? Ay, yo, yo Es mi yo Yo Ahora me podes dar las tijeras Por rompiste Se fueron a la verga Se fueron a una mejor vida Ya, ya ¿Sabes cuál vida es, no? La de la muerte No, están en tu casa En tu cofre Te la regalé Porque están medio rotas Porque como están medio rotas Pues dije Se las regalo Sí al Gaspar Así sí Va a picar un bloque Que se le rompan Y regalo juguetes rotos Tenéis que insultar A vuestros amigos Hashtag insultos Luego lo busco en Google A ver si hay algún hashtag de eso Si hay un hashtag de eso Y yo flipo Un hashtag de... Hashtag Hashtag pega a tu hermano Le compramos el Minecraft Nosotros lo metemos Por cierto chicos Por cierto chicos Si alguno de vosotros Tiene Minecraft Eso sí Tiene que ser Bedrock En la última versión Y si no lo tienes Pues te Por favor que alguien mata a Zorix Por favor Guardar y salir Guardar y salir Gazpar Gazpar Ya está Ya está Raya Raya mucho Lo sabía ¿Te da duro tu padre? ¿Con el de esto? ¿Te da fuerte? Con el detergente Con el detergente ¿No? Te lo obliga a beber Cuando le pides Coca-Cola Le dices Papá Quiero Coca-Cola ¿Qué? Tenemos que... Es verdad Lázamos una cama al pol ¿No tenés la cuenta Que teníamos aquí un bar? Ah sí Al lado de casa Tenemos uno También tenemos un bioma De taiga O sea De bloques oscuritos Por ahí Lo he visto fuera de cámaras Tranquilo Tranquilo He hecho muchas cosas Fuera de cámaras Pero solo he... Solo he domesticado al perro Fuera de cámaras Y me he hecho un pelín La zona de ahí Solo un poquito La he mejorado ¿Sabes? Solo un poco Pero no he hecho La casa entera Para nada Voy a hacer un par de escaleras Voy a hacer un par de escaleras Tranquilo que vienes a mis cultivos Y los puedes... Pero están retrasaditos los cultivos Si mis cultivos son retrasaditos Si no les crecen ya tranquilo No les crece el náhuatl No les crece el náhuatl No les crece el náhuatl Así que si os podemos unir Dejad un like y suscriptad ¿Te imaginas? Para nada estamos matando Para nada estamos matando Estoy en nuestras casas Estamos haciendo ejercicios humanos En volcanes Estamos torturando a la gente Si alguien se cree esto Es un normal bro Hostia que si es un normal tío ¿Tienes cubo de agua? Si No lo tienes tu ¿Tienes hierba? Más hojas Me cofre más mierda ¿Sabes que tienes? No lo tengo Me cofre ¿Tienes más tierra? Da un poquito A esta zona A esta zona Solo se podrá entrar Desde la zona secreta Para entrar de casa en casa ¿Has visto la escalera? ¿No? ¿Qué he hecho? Se entra en la escalera Para acceder a nuestras casas rápido ¿Te imaginas? Se podría liar una guerra ¿Sabes? ¿Cuál me has robado el cubo de agua? ¿Vale? Había un cubo de agua ¿Dónde? Espera Espera Verdad que te vas a unir desde la play ¿Verdad que te vas a unir desde la play? Gaspar ¡Gracias! Vale, vale, ya estoy Vale Que me intento ver porque Como han actualizado el Minecraft En la Play Ahora estás en la... No, en la Play no me lo han actualizado O no sé, vale, porque me lo he intentado Estoy metiendo el juego en el Minecraft Vale Si se me... Ahora se me tiene todo esto Si, pero mientras se te insta No podrás ir jugando, ¿no? Si, si, si Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, eso es coño ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Si, si, vale, vale Dime que es verdad Dime que es verdad Dime que es verdad Dime que es verdad Lo acabo de ver de Ah, vale, sí, lo vi ayer. Me vi la serie que tengo de letra B, me la vi desde el principio hasta el final, hace 30 años creo, literalmente desde el principio. Sí. 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 mi madre me está tocando los huevos porque me dice que tengo que ir en media hora a dar una puta puta de mierda, bro. Toda la semana saliendo no sé por qué le sale un poquito de... de huevo ¿de abajo? sí, sale de ahí abajo y... hace lo que quiera no sé... yo voy a cortar el episodio, eh... corta, corta... porque si no se me hará muy largo. Sí, ahora vamos ahora para el mío. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado y todo eso, dejad un grandioso like. El canal de Azorix estará en la descripción, el del poll, pues que se vaya un poco a tomar por culo porque si no se ha querido unir, pues... se jode... por tocar los huevos. Y ahora sí, tengo una sorpresa para ti. Bueno chicos, chao, chao. Espero que os haya gustado el vídeo. Vale. Hasta luego.